Y faltan pocos días para la canonización de la madre Laura Montoya y junto a ella subirán a los altares un grupo de mártires italianos y la mexicana madre Lupita. Para el arzobispo de Medellín tenerla en los altares es una responsabilidad para los católicos, para seguir su ejemplo de humanidad y caridad. El próximo 26 de mayo saldrá una peregrinación con sus reliquias desde el convento en Belencito hasta la catedral Basílica Metropolitana. La madre Laura Montoya no subirá sola a los altares el próximo 12 de mayo. En esta ocasión se van a canonizar unos mártires de otro del sur de Italia y se va a canonizar otra latinoamericana, una religiosa mexicana, la madre Lupita, también fundadora de una comunidad religiosa. Para el arzobispo de Medellín la canonización de la madre Laura en el año de las comunicaciones es además especial porque ella fue una gran comunicadora. Comunicó con la palabra. Era una mujer de una facilidad de expresión impresionante. Piense que cuando era maestra en Santo Domingo el gran Tomás Carrasquilla se paraba por las ventanas de la escuela a escucharle sus lecciones de historia, sus catequesis, sus enseñanzas a los niños. Y en Medellín también se celebrará con la primera Santa Colombiana. Es el próximo 26 de mayo, domingo. Haremos una gran procesión con las reliquias de la madre Laura desde Beléncito, un homenaje en esta plazoleta de los pies descalzos y luego se llegará hasta la catedral. Asegura que esta canonización no solo es una ceremonia sino que establece un prototipo de humanidad y caridad con los más necesitados.